Horóscopo de Libra para hoy, 25 de junio. La jornada de hoy estará marcada por un conflicto en el trabajo relacionado con el dinero destinado para algunas propuestas que Libra podría iniciar y que no serán bien acogidas en el ambiente laboral si Libra asume sus responsabilidades. La generosidad que caracteriza a los nacidos bajo este signo del Zodíaco saldrá a relucir ante un problema de alguien cercano. Esta acción le hará sentirse satisfecho por poder ayudar a alguien que le cuesta mostrar debilidad. La conjunción de los astros provocará en Libra un periodo de reflexión y cordura para estabilizar ese revuelo de sentimientos que no le permiten darse la oportunidad para dejar entrar el amor. Esto permitirá que Libra tenga más claro lo que quiere y busca en una pareja. A pesar de tener ciertas molestias musculares, que deberá remediar pronto, Libra gozará de buena salud. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.